Bueno, empiezo. Como decía bien María, esto se da en el Sistema Integrado de Salud Pública, y es un desarrollo que hicimos en conjunto con el IEX, el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Ya me presento María, les presento al resto del equipo, estuvimos trabajando con Victoria, Milagros y Andrea, que son investigadoras del IEX, y por parte del Sistema de Salud de Tandil, con Karina Larsen, que trabaja conmigo en el área de sistemas, y con Tomás Baliña, que es el Director de Salud Comunitaria, que es como el principal interesado en este dashboard. Este proyecto se dio en el marco de un proyecto de investigación del IEX sobre diabetes en el Sistema de Salud de Argentina, en el sistema público, que tiene entre uno de sus componentes el componente de salud digital. Bueno, por un lado la inclusión de dashboards para poder mostrar indicadores nos da una forma concisa y muy gráfica de visualizar la información sanitaria que se registra, y eso le permite a los equipos de gestión monitorear mejor y estimular cómo se da la calidad de atención en los servicios de salud. En este caso, al estar monitoreando una enfermedad crónica, como lo es la diabetes, es útil que esté integrado a la historia clínica, porque podemos ir recopilando información en tiempo real de lo que se registra. Bueno, el problema de la diabetes es un problema que viene en aumento. Por ejemplo, ahí tenemos un gráfico de las últimas cuatro encuestas de factores de riesgo para la provincia. Vemos que es un problema que viene en aumento, y al ser una problemática crónica que es de desarrollo lento, entonces tener un monitoreo es importante para llevar un buen control de la población. Entonces, bueno, tomamos como objetivo desarrollar un dashboard que tenga indicadores de calidad de atención de las personas que se atienden en los centros públicos de atención primaria de Tandil. Hoy les voy a mostrar cómo fue todo el proceso de desarrollo de este dashboard. Como les decía, se da en el sistema público de Tandil, que cuenta con cuatro hospitales y tenemos 14 centros de atención primaria, y todos estos centros de atención registran la información clínica en un sistema de historia clínica que es de desarrollo propio. Se llama CISA Tandil, este sistema de historia clínica, y maneja tanto los procesos administrativos como médicos, tanto de internación, de consultas ambulatorias y de emergencias, y también está conectado con otros sistemas, por ejemplo el de farmacia, y tenemos sistema de laboratorio conectado, lo que nos permite que nuestro dashboard se pueda conectar directamente con la base de datos del sistema de historias clínicas, y obtener de ahí toda la información. Este sistema de historia clínica está orientado al problema y usamos clasificación CIAP2 para los problemas y le permite al médico cargar la consulta ambulatoria y puede cargar prescripción de medicamentos y una evaluación física del paciente cuando lo atiende. Esto en general son los datos que usamos para la construcción de indicadores que se toman siempre de las evoluciones ambulatorias. Bueno, el proceso de la construcción del dashboard empezó primero con el involucramiento de los stakeholders, que son las autoridades de salud de Tandil, los profesionales de salud, los profesionales de IT y los investigadores del IEX. Con esto definimos los usuarios y los objetivos del dashboard. Como usuarios finales van a ser los directores de programas, los directores de los centros de atención y los profesionales de la salud. Una vez hecho esto, definimos cuál es el conjunto de indicadores que vamos a usar. En esto nos basamos en los indicadores que proponen las GEDIS y también las Guías de Práctica Clínica Nacional. Estos indicadores los validamos con la Dirección de Salud Comunitaria y seguimos adelante con el proceso ya con los indicadores seleccionados. Una vez que tuvimos los indicadores, tuvimos que trabajar en cómo construíamos esos indicadores en base a nuestros sistemas de registro. Lo primero fue identificar cuál es la población de referencia. Como les decía, usamos códigos OSEAN en nuestra historia clínica. Entonces definimos que los códigos que íbamos a usar son diabetes 1, diabetes 2 y algunos problemas relacionados a la diabetes, como retinopatía diabética, pie diabético, y nefropatía diabética. Una vez que tuvimos esta población de referencia, lo otro que tuvimos que identificar es cuáles variables de la historia clínica usábamos. Como les decía, usamos las consultas ambulatorias y de ahí tomamos los signos vitales y medidas antropométricas que registren los profesionales y además usamos los resultados de laboratorio y las entregas de fármacos por parte de la farmacia a los pacientes. Con todo esto definido, lo primero que hicimos fue la creación de un reporte de indicadores. Construimos una extracción de datos de 2021 y de 2022 que sacamos de la base de datos directamente y usando Stata.ir, las investigadoras del IEX armaron un reporte con estos indicadores. Este primer reporte era estático sobre datos de 2021 y 2022, pero esto sirvió para validar con los decisores estos indicadores que habíamos seleccionado y ver los valores. Una vez que tuvimos esto, pasamos como a la primera instancia de automatización que fue la creación de vistas SQL que replicaron esta extracción y esta generación de indicadores. Obtuvimos una vista como tabla con todos los pacientes y sus datos y después una vista que agrupa y hace estadísticas sobre estos pacientes. Con esta vista, lo que hicimos fue validar que todos los datos estuvieran bien contrastándolos contra el análisis de Stata.ir para ver que usemos los mismos criterios tanto en la vista como en el análisis que se había hecho. Acá se ajustaron algunas pequeñas cositas mínimas de criterios que usamos distintos y una vez que tuvimos todo eso ya finalizado pasamos a la construcción del dashboard propiamente dicho que lo que hicimos fue elegir una plataforma de BI que se llama Apache Superset que es una plataforma open source entonces nos permite instalar una instancia local dentro de los servidores del Sys entonces con esta plataforma y tomando en base las vistas que creamos anteriormente pasamos a la construcción de los diferentes gráficos y el dashboard propiamente dicho que hicimos. con esto construido lo que hicimos fue hacer un desarrollo un recorrido cognitivo entre nosotros, investigadores y los decisores para ver que estuvieran todos los gráficos bien que fuera la manera correcta de mostrar el indicador o sea, seleccionar bien el tipo de gráfico que se iba a usar en qué orden iban a estar los indicadores bueno, y con eso fuimos ajustando el dashboard como resultado de todo este proceso lo que obtuvimos fue en primera medida 37 métricas o sea, indicadores que usamos que después del recorrido este cognitivo que les mencionaba terminaron siendo 30 métricas en la versión final que son 8 de descripción de la población con diabetes y tenemos 22 indicadores que son de proceso y resultado después también hicimos ajuste de los colores que usábamos para cada indicador para que coincidan siempre los mismos colores para los indicadores positivos o negativos acomodamos las leyendas y también algo que quedó en el dashboard final son filtros que nos provee la plataforma para poder monitorear ciertos grupos de pacientes por ejemplo, podemos elegir qué edades queremos ver el sexo, en qué zona de la ciudad residen si tienen cobertura social o no los pacientes entonces esto permite que hagamos un análisis por un subgrupo determinado voy a pasar a mostrarles el dashboard este sería el inicio tenemos a la izquierda los filtros que les mencionaba para los pacientes tenemos una primer pantalla de descripción de la población por ejemplo, acá tenemos el padrón de pacientes con diabetes registrados después tenemos un gráfico de la cantidad de pacientes que tienen consulta y cuantos no tienen consulta de este padrón todo esto siempre por año como para ir controlando cuál es la evolución de la calidad de atención y bueno, tenemos más gráficos descriptivos de la población por ejemplo, edad por mayores a 65 años sexo los pacientes que tienen cobertura comorbilidades después tenemos una segunda pestaña con los indicadores de calidad por ejemplo este primer gráfico es la evolución de comorbilidades en el año que está en estudio tenemos por ejemplo la cantidad de pacientes que consultaron ese año y tenemos otras columnas para las diferentes comorbilidades que consideramos bueno, acá tenemos lo mismo pero hay porcentajes de pacientes con esa comorbilidad les voy a pasar a mostrar algún otro gráfico interesante por ejemplo acá tenemos un indicador de calidad que es la proporción de pacientes que se les realizó al menos una medición de hemoglobina glicosilada tenemos el porcentaje y después tenemos acá para estas determinaciones de hemoglobina cuáles fueron los resultados lo tenemos clasificado de acuerdo a valores por ejemplo menor a 7 entre 7 y 8 entre 8 y 9 y mayor a 9 bueno, después tenemos más indicadores de control y de tratamiento también tenemos por ejemplo cuál es la proporción de pacientes que tiene tratamiento este tratamiento si es oral si es por insulina o si es combinado o si es combinado y por ejemplo les voy a mostrar acá que podemos usar los filtros por ejemplo vamos a filtrar solo pacientes que tienen cobertura pública y estos filtros nos van a alterar los indicadores por ejemplo con cobertura aumentan con cobertura pública aumentan los pacientes que tienen tratamiento y les voy a pasar a mostrar otro gráfico interesante que construimos que vincula un poco el grado de control y el tratamiento que se está registrando de los pacientes por ejemplo en este caso obesidad que lo que consideramos es las mediciones de índice de masa corporal que se registraron contra los registros de diagnóstico de obesidad por ejemplo partimos del grupo de todos los pacientes esto está filtrado para el año 2021 tenemos 1.384 pacientes y la primera división es cierro esto así se ve bien los pacientes que tienen medición de índice de masa corporal y los que no tienen por ejemplo vemos que el porcentaje de pacientes con con índice de masa corporal medido es el 21,5% y de estas mediciones también las separamos en obesidad por el índice de masa corporal o si el valor no cumple con con obesidad son pacientes sin obesidad por el índice de masa corporal y lo interesante de ver en estos casos es por ejemplo que los pacientes con índice con obesidad de acuerdo al índice de masa corporal no todos terminan con un diagnóstico en la historia clínica si vemos la mayoría del 67,7% termina sin diagnóstico por obesidad y solo el 32,3% termina con el diagnóstico registrado en la historia clínica esto es un buen indicador para medir el grado de registro que se está haciendo cuando se atiende a los pacientes voy a volver de nuevo a la presentación para mencionarles algunos problemas que detectamos cuando construimos los los indicadores por ejemplo uno es el subregistro de problemas esto se da porque al usar una historia clínica orientada al problema muchas veces quedan problemas escritos como texto libre en la en la evolución y nosotros lo que estamos usando para los indicadores son los problemas registrados entonces acá nos planteamos la necesidad de que nuestro sistema evolucione a un sistema que codifique automáticamente los problemas para evitar que el profesional tenga que andar clasificando todos los problemas después nos pasó lo mismo con las evaluaciones físicas que en muchos casos el profesional escribe como texto libre el control que le hizo al paciente pero no lo registra de forma estructurada porque tiene que apretar en otro link e ir a completar una tabla entonces acá también detectamos que perdimos algunos datos y también deberíamos pasar a un mapeo automático de estos de estas constantes vitales y también tuvimos algunos problemas con los laboratorios porque en algunos casos por ejemplo acá muestro hemoglobina glicosilada en algunos casos los resultados no estaban bien estructurados sino que escribían notas por ejemplo acá tenemos un valor que no es el valor directo sino que tenemos mayor de 15 entonces esto dificultó un poco el procesamiento que se hizo de los valores entonces también acá detectamos la necesidad de estandarizar estos resultados bueno y tenemos pendiente como próximos pasos un análisis de sensibilidad y de valor predictivo positivo de los indicadores porque como les decíamos detectamos que hay algunos pacientes algunos problemas entonces queremos tener un análisis detallado de cuál es el valor predictivo positivo de los indicadores que estamos mostrando y también hacer un análisis de usabilidad del dashboard un poco más amplio porque hasta ahora lo que vinimos haciendo es un análisis con la gente que estuvo involucrada en el desarrollo del dashboard entonces necesitamos como una mirada menos sesgada para ver que se entienda toda la información que hay y que se muestre de manera eficiente bueno eso es todo lo que quería plantearles y muchas gracias por el espacio gracias